Ser ambidiestro es solo un pequeño porcentaje de la población mundial, concretamente el 1%. Contar con esta capacidad es una destreza muy poco común, tener 12 dedos. Esta anomalía afecta a uno de cada 750 bebés nacidos vivos, aunque la frecuencia aumenta en ciertos grupos, como los amish a causa del efecto fundador o en los individuos de raza negra, con mayor incidencia en hombres que en mujeres. Huevo de doble yema. Según calculó el Consejo Británico de la Industria del Huevo, la yema doble se da en uno de cada mil, en el 0,1% de las puestas, por lo tanto. Y la probabilidad de tres en un cascarón se reduce a una entre mil millones, lo que hace de esta rareza naturalísima algo verdaderamente extraordinario. Arcoiris 360. Esto sucede porque el arcoiris tiene forma circular debido a la simetría esférica de las gotas de lluvia, ya que esa es la forma que adoptan las citadas gotas al caer libremente desde las nubes. Lo que interceptan nuestros ojos son conos de luz procedentes de ellas. Lluvia roja. Este término se utiliza cuando la lluvia lleva arena procedente de los desiertos, que, cuando cae, tiene un color rojizo y al secarse deja una fina capa de polvo. Vivir 100 años. Así lo revelaron datos de 44.000 suecos que se sometieron a evaluaciones de salud entre los 64 y los 99 años. Una muestra de la llamada cohorte Amoris, fue seguida a través de los datos del registro sueco durante hasta 35 años. De estas personas solo el 2,7% vivieron hasta los 100 años. Tigre negro. Son animales exóticos porque quedan tan solo 7 ejemplares en todo el mundo. Estos permanecen en India, donde fueron hallados. Aunque siempre hubo pocos, durante los últimos años murieron varios de ellos. Gatos con 4 orejas. Hay una de 25.000 probabilidades de que un gato tenga 4 orejas. Son la consecuencia de una mutación genética, que simplemente afecta a su aspecto. Las orejas adicionales no le permiten escuchar mejor ni, por el contrario, oír peor, su peculiaridad no afecta en su audición. Dorito inflado. Encontrar un dorito inflado puede suceder una de cada 200.000 veces. No te desanimes, si te gusta el dorito puedes tener suerte. Lagarto de 2 cabezas. Ver un lagarto de 2 cabezas es una probabilidad de 500.000. Langosta azul. Tal y como recoge el mirror, las langostas azules son tan raras que los biólogos marinos estiman que la posibilidad de capturar una es de una entre 2 millones. Síndrome de acento extranjero. El síndrome del acento extranjero, es un trastorno motor del habla relativamente raro en el cual la pronunciación del paciente es percibida como extranjera por los oyentes de su misma comunidad de hablantes. Lluvia en un solo lugar. Este fenómeno es porque la lluvia cae sobre una área muy concreta, se llama lluvia ultralocalizada. Encontrar tu clon. Según un estudio, la probabilidad de que dos personas compartan los rasgos faciales exactos es menos que uno de cada un billón. Si te gustó el vídeo, deja tu like y no olvides suscribirte. Tal vez tu clon esté aquí. Hasta la próxima.